Nosotros te íbamos a preguntar también al respecto de la teoría de los marcos relacionales, más o menos era lo mismo, así que con esto, si quieres. Pues vamos allá, ¿no? Vamos a ver. Bueno, en el ámbito del análisis funcional de la IBA, de ABA, de lo que es donde se juntan los analistas de la conducta, una cosa es la masa, cuando digo de analistas de la conducta, y otra cosa son personas puntuales. Luego están las personas que escriben, ¿no? Entonces, en el ámbito del análisis de la conducta, ya en la época de Skinner, Skinner diferenció muy bien, había como dos movimientos que con el tiempo se han ido potenciando más. Entonces, ha habido una visión conducista, radical, una visión funcional que a la postre se convierte en topográfica, es más de formas que de funciones, y luego hay otro grupo, otro número de personas, que no es que nos juntemos, que ya está, sino que discrepas con una visión formal de la propia función. Entonces, el análisis funcional, cuando tienes que formarte bien para poder oler esas dos cosas y verlas rápido, porque muchas de las críticas vienen justamente de que no partimos de la misma visión funcional. Por lo tanto, para poder empezar a hablar de algo, tenemos que ver si estamos hablando el mismo lenguaje, porque si no estamos usando palabras que parece que tenemos el mismo significado, me resulta que no. Ese es uno de los principales problemas que yo veo a las críticas que se empezaron a hacer a la RFT, que yo las seguí en su momento y que dejé de seguirlas, ¿no? Porque cuando una cosa no la veo orientada más que la crítica per se, pero no me aporta nada, pues bueno, pues ahí está, yo entiendo que la variabilidad, en el momento en que hay algo nuevo, está sujeto a variabilidad, porque nuestra conducta como seres humanos es variable, porque tenemos historias distintas. Tú, Esperanza, tienes una historia y se pone algo aquí, la palabra aceptación, y como me pasaba a mí al principio, la gente, o alguno, decía la palabra aceptación, y claro, respondía a la aceptación en función de su historia, y no puede ser de otro modo, ¿no? ¿Y cuál era su historia? Es que me suena religioso. Claro, es tu historia, ¿no? Entonces vamos a ver de qué manera está vista aquí. Entonces, yo nunca asumo que las palabras tengan el mismo significado para todos, excepto que lo hagamos explícito. Entonces hay que señalar si ves que es un estímulo, para empezar, ¿qué es un estímulo para ti? ¿Qué es el condicionamiento clásico para ti? ¿Qué es el condicionamiento operante para ti? Y entonces, cuando esto pasa, es mucho más fácil ponerse de acuerdo que todo lo contrario. Pero cuando lo que hacemos es lanzar ideas sueltas, aquí, 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 allá, ¿no? Y bueno, hoy en día, con las redes, pues ya es una cura absoluta. No estoy metida en las redes, tengo yo para mí que es algo que no voy a potenciar, ¿no? En un momento, aunque no me gusta, pero es muy refractario, ¿no? O sea, voy a presentarse con una persona y ver, vamos a ver un espectáculo. Vamos a ver un fenómeno, de estos que dicen que ya estaba explicado. Cuéntame dónde estaba explicado. Espíramelo. ¿Cómo es posible que fuéramos todos tan increíblemente tontos, en la época de los 70, que no pudiéramos establecer conductas en los niños que las necesitaban cuando resulta que, en teoría, todo ya estaba hecho y ya se entendía? ¿Es que éramos todos tontos? O sea, ¿teníamos, estábamos ciegos? No. Una cosa es hablar del fenómeno y otra cosa es demostrar cuáles son las condiciones en las que ocurren las cosas. Que hubiera la generatividad, es un catálogo, vamos, es una categoría. Es simplemente decir, bueno, es que surgen cosas. Claro que surgen cosas. La pregunta es, ¿qué variables explican? ¿Cómo surge eso? Porque si tenemos en nuestras manos cuáles son las variables que hacen que el niño se perciba a sí mismo, se vea, o sea, el autoconcepto, los que estaban estudiando, ¿es quién era en aquella época? Pues no lo sabíamos. No se había hecho, no se había hecho el análisis experimental preciso, podías tener ideas, pero no estaba hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se empieza a ver, cuando empieza a surgir el primer ejemplo en laboratorio, donde se observa, como yo decía al principio, que hay conducta nueva, guau, haces así. O sea, fue una explosión de alegría, ¿no? Como Siedman explica en distintos textos, y yo recojo, como han recogido otros autores, las palabras de Siedman cuando de repente se encuentra ante eso. Entonces, investigar es extremadamente difícil, cuesta muchísimo trabajo, es muy frustrante. No es hablar de la investigación que hacen otros, que es extremadamente fácil hablar de lo que hacen los demás. Ponte a hacerlo, hazlo, trabájalo, tráelo aquí, enséñanoslo. Hay cantidad de cosas que no sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la definición entre clásico y operante es una definición mal hecha. O sea, fue arbitraria, pues como arbitrario es todo, como yo decía al comienzo. Entonces, no tiene por qué ser así, pero así se instauró como que eso era la Biblia. Pero las teorías, como bien decía Siedman, las teorías hay que mantenerlas, y hay que... Es algo flexible. Y las teorías tienen que ser intuitivas. Y deben ser inductivas. Inductivas quiere decir que haz una teoría cuando hay una base. Pero luego cuando es esa base, haces la teoría, y después esa teoría sirve para deducir. Y tu trabajo es, ponte a investigar lo que deduces. Y conviértelo en otra cosa. Y al cabo del tiempo revisa, mira a ver qué queda de esa teoría. Porque la teoría es lo de menos. Lo de más es, ¿cuáles son los principios? Que no conocíamos y que ahora conocemos. Entonces, fíjate. Cuando se empieza a ver eso, cuando surge la RFT. Yo fui crítica con la RFT cuando surgió. Como soy crítica actualmente con la RFT. Pero no por esas razones, sino por otras. Entonces, a ver, cuando surge, surge sentada, surge en un plano claramente funcional. Atado al conductismo radical, a la visión radical funcional. No a la visión radical mecanicista. Que existe, está en la ABA. El año pasado, en la propia ABA, un grupo de gente potente escribió una carta. No, el año pasado no, me parece que fue en el 18. Una carta diciendo que en la ABA, que es la Asociación de Análisis de la Conducta, no se permitiera que fueran personas ni que presentasen trabajos ligados a la RFT. Afortunadamente, en la ABA hay otro grupo de personas que evidentemente firmamos. ¿De qué estamos hablando? ¿De un partido político? ¿Qué contra es esto? No sé, esta es una asociación. Entonces, ojo con todas esas contingencias y cómo operan. No porque se repitan las cosas son más verdad, pero lo parecen. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se montó la RFT, pues fue fundamentada en los estudios que había de equivalencias y una derivación de otros estudios, que no me puedo entretener, pero es maravillosa. A mí me encanta contar esto en detalle, pero requiere más horas, ¿no? Y es el lenguaje humano. El lenguaje humano es derivar, es relacionar. Entonces, lo podemos poner otra palabra, pero es relacionar todo lo que estamos haciendo. Entonces, es relacionar una cosa con otra, ¡pum! Y además, surgen funciones. Entonces, la clave, la RFT no es más, se podía haber inventado otro nombre, da igual. No es más que decir. El análisis de la conducta en aquellos momentos era como, lo sabemos todo, no tenemos que hacer nada. Eso era, masivamente. Pero los programas estaban atascados. En la EBA, lo único que había eran trabajos y trabajos de autistas. Por un lado estaban todo lo que había con autistas y por otro lado estaban trabajos con animales y atascados. Las terapias no tiraban. No funcionaban. No sabíamos cómo se producen los pensamientos. No sabemos por qué los inicios de la regulación de la conducta, de los eventos privados, que Skinner los vio perfectamente, pero no se desarrolló en la época. No hubo algunos, que siempre tiene que haber alguien que vea algo más y que permita desarrollar otras investigaciones que den en las claves. Cuando la gente dice que se puede decidir, se puede ver claramente o que sabíamos por qué una persona de repente se levanta un día o está varios días pensando que quiere suicidarse o que quiere desaparecer, ¿dónde está la explicación de eso? ¿Dónde está? Ah, segundo, ¿por qué teniendo ese pensamiento yo me pego a ello y otra gente no se pega a ello? ¿De dónde vienen esas cosas, el significado que está inventado en los seres humanos? ¿Qué es el significado personal? ¿Dónde está en la literatura especificado? ¿Cuáles son las interacciones? Digo ya solamente descrito, no voy a decir dónde está la investigación específica, dentro del análisis de la época, que describa cómo se produce eso que llamamos valores o que me da cuenta cómo lo llaman, lo llaman de otra manera, el significado personal. ¿Por qué yo puedo tener principios? ¿Por qué hay personas o orientaciones políticas que no les interesan los principios, otros sí? ¿Cómo los fomentan? ¿Cómo lo hacen? Entonces, una cosa es decir cómo se hacen las cosas, una cosa es hablar y otra cosa es demostrar. Entonces, la RFT lo que permitió fue lanzar cuatro ideas, que son cuatro ideas, no más, cuatro ideas, para tratar de entender los experimentos que se estaban haciendo, que llamamos en la época de transferencia de funciones y de los comportamientos nuevos de manera relacional y cómo eso podía abarcar para dar una explicación de muchas más cosas. El comportamiento relacional se hace a través de contingencias, es decir, aprendemos a través de contingencias el propio comportamiento relacional. Es decir, que el lenguaje visto desde la RFT no es más y no menos que aprender a relacionar. Es así de simple, es relating. ¿Cómo aprendes la conducta de relacionar? Que ahora sabemos, se la enseñamos a los niños que tienen problemas y ahora lo conseguimos y en los 70 no. Si algún niño hacía algo y hacía algo nuevo y que no era por generalización de estímulos, no teníamos ni idea de por dónde era. O sea, no teníamos la herramienta, no teníamos la aplicación de un principio, que es justo lo que tiene que pasar. O sea, los principios son útiles solo si sirven para controlar conductas, dicho de otra manera, para producir conductas o para manejarlas. No lo teníamos. Esa investigación, Sigmund abre la puerta y otros investigadores se montan en toda la investigación que estábamos haciendo, que era tremendo de transferencia de funciones. Siempre el lenguaje no es solo equivalencia, resulta que relacionamos de otras formas. Entonces apareció el concepto de marco, que a mí no me ha gustado nunca, yo hablo de enmarcar, lo pongo como con órbita. Enmarcar toda la vida, ya mis estudiantes siempre hablo de enmarcar. Entonces es enmarcar. ¿Cómo aprenden los niños a enmarcar? Entonces vamos a estudiarlo. Y resulta que lo que observamos es que cuando aprendes a enmarcar, la propia conducta a enmarcar es la que produce, es la que produce la derivación. Una vez que yo he aprendido un concepto que no existe, porque es igual, no existe en ningún sitio, ni el opuesto existe en ningún lugar. ¿Lo habéis visto? ¿Está por aquí? ¿Lo veis? ¿Lo veis el opuesto andando? No, como vemos el bolígrafo, ni lo vea ni lo puedo tocar. O sea, es un concepto. Por eso no aprendemos lenguaje más que si hay otros individuos en nuestro entorno que tienen interés en enseñarnos esas conductas. O sea, no aprendemos a relacionar porque tengamos un cerebro, necesitamos el cerebro, pero sin un contexto, en este caso, en los otros, operando, operando, para que se produzca ese repertorio, no lo seríamos, no lo tendríamos. Pero una vez que aprendemos a relacionar, es aprender unas claves que no existen, que no están en el mundo. ¿Qué es eso del aquí y del allí? ¿Dónde está? Yo no lo veo. Ni el gato lo tiene. Ni el bebé tampoco. O sea, lo tienes que enseñar. Y entonces, cuando aprendes, a través, curiosamente, a través de múltiples ejemplos, las operantes relacionales, son operantes, se aprenden igual, se aprenden a través de múltiples ejemplos, como se aprende la operante generalizada de imitar, pero una vez que la aprendes ya puedes imitar, como se aprende la operante de mirar y de atender, son operantes. Si toda nuestra conducta son operantes, que no son más que múltiples ejemplos en una dirección, entonces, múltiples ejemplos hacen que el niño extraiga el concepto, comillas, de es igual. Que nosotros hayamos aprendido, digamos, a través de múltiples ejemplos opuestos, el concepto de oposición, el concepto de más que, de menos que. Y cuando esto ocurre, lo aplico. Puedo aplicar a cosas que, puedo aplicar la igualdad a cosas que son desiguales, puedo aplicar el más que a cosas que físicamente no son más que. Entonces, no hay ningún problema con el análisis funcional. Es un invento de unos cuantos. De hecho, el análisis de la conducta, a día de hoy, está empezando a abrirse por completo. Y cada vez más, después de aquella carta que, bueno, se retrataron ahí, porque deja, es variable, deja, es variabilidad, explícalo. Entonces, pero en aquella época donde las cosas estaban tan cerradas, el movimiento que hicieron las personas que hicieron la RFT fue separarse. Fue una estrategia, fue separarse. Me tengo que separar de eso para hacer algo nuevo. Porque si no, no hago nada nuevo. Es repetitivo todo y estábamos todos cansados, ¿eh? Y, de hecho, fue ilusionante todo esto. Pero el tronco, yo por eso pongo el arco, el tronco, la raíz, y vamos, las raíces, el tronco y las ramas, y corre la misma savia. Es una savia funcional. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha necesitado, quizá, con el tiempo, esa separación para entenderlo como algo que no es la misma cosa que estamos diciendo siempre. Y ahora, vamos, ahora lleva ya mucho tiempo, donde muchas personas dedicadas al mundo del autismo, dedicadas al mundo de la conducta, han mirado allá. Y cuando ven, pues se encuentran que hay mucho que aprender ahí. Por lo tanto, el comportamiento relacional se aprende, por múltiples ejemplos, a través de contingencias. Pero una vez que se aprende, permite la derivación. Si es que no tiene más. Eso es todo. Eso es todo. No es ajeno al análisis funcional. Es ajeno a algunas personas que les da por decir que es ajeno. Los teóricos, los de antes y los de ahora, son personas formadas absolutamente en una visión conductista radical, que la vistes de largo, la pones más guapa y la pones contextualismo funcional. ¿Por qué? Porque si hablabas de conductismo radical, mira, en Granada, yo empecé a dar clase en el año 79. En septiembre del año 79. Y cuando llegamos y hablábamos de ciencia, hablábamos de análisis funcional, nos hacían pintadas. Conductismo igual a farcismo. O sea, el conductismo estaba demonizado. Ser conductista era lo peor que te podía pasar en la universidad, incluido esta. Cuando yo llegué aquí a Almería, cuando llegábamos Jesús y Almería, y los alumnos empezaron a interesarse por todo esto, profesores que, algunos están en la universidad y otros ya no están, lo llevaron a una junta de facultad. Y por eso lo digo, que es público. Diciendo que los alumnos hacían unas camisetas con un puente, con unos cocodrilos, y ponían cognitivismos y conductistas. Y decían, es que ahora los alumnos preguntan en clase, yo con los ojos como platos, en una junta de facultad. Digo, ay, los alumnos, es claro, ¿qué van a hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Puntar en clase? No es una mordaza. O es que tienen que estar ahí para creerse lo que tú le cuentas. Están para aprender a pensar que es el lugar para aprender. Entonces, esas críticas que a veces se hacen, es sentarse y decir, dime cómo explicas esto por condicionamiento. O es que estés cambiando el condicionamiento clásico, como una vez le hubo que decirle a Tom no. Es decir, estás haciendo una visión del condicionamiento clásico, que es la RFT. O vale. La gente puede hablar mucho. Lo importante al final del día es qué es, cuáles son las ideas que son útiles para avanzar. Dentro de la RFT hay mucha crítica, porque las personas que más hemos investigado ahí somos muy críticas. Hay que sentarse. ¿Qué conceptos nos faltan? ¿Qué nos sobran? ¿Dónde hemos llegado? ¿Qué puertas hay que abrir? Porque las teorías es la visión de unas personas en un momento dado de la vida. No están ahí para... no son... no es la Biblia. O sea, las teorías científicas no es como el catálogo de los partidos políticos, que siguen al líder. En la ciencia el único líder es cuáles son los principios que aíslas y para qué nos sirven. Eso es todo. Entonces, en mi opinión, pues hay términos que habrá que manejar, que quitar. Otros que habrá que sustituir para avanzar en cosas si es que es necesario o a lo mejor no. Porque en ciencia, cuantos menos principios, mejor. Esta es parte de las críticas que dentro de la RFP, y yo estoy metida ahí en estas críticas, pues es qué necesidad tenemos de cambiar la unidad de análisis si con esta nos va bien. Pero bueno, la gente es variable. Vamos, variable, me refiero que hay muchas personas y hay mucha variabilidad. No puedes tapar la variabilidad. Claro, ayer es que hay variabilidad que ni la tocas porque a ti te resulta completamente irrelevante, pero ya está. Yo me acuerdo una vez, en una persona, en un panel, no en España, en otro sitio, y me decías, es que te he enviado mi teoría y no me has contestado, y me decías, es que tengo mucho trabajo, es que yo no me puedo poner a leer cada teoría que la gente hace. No, tú presentame un estudio más porque eso me lo leo. Pero las teorías es otra historia. Dame, dame datos. Dame estudios. Entonces, o sea, estamos explicando memorias, todos los recuerdos falsos. Estamos ahora mismo haciendo una tesis preciosa que es de tratar de entender cómo se hace el humor. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Que me lo digan, que se sienten aquí, que lo digan. ¿Cómo era posible que si se salía tanto los niños autistas continuaran con un problema de falta de perspectiva, de no ponerse en el lugar del otro? Eso es lo que llaman empatía. O sea, o es que la gente era, se hacía el araquiri y estaban los procedimientos, pero, no sé, los tendrían escondidos algunos, pero no revertían en ningún sitio porque los niños autistas seguían sin hacer eso. Hasta que, curiosamente, en el año 2007, se empieza a trabajar en múltiples ejemplos para trabajar todas las claves de perspectiva. A partir de esta fundamentación. Pues entonces es útil. El día que no sea útil, cogemos la teoría y la tiramos a la basura. Yo por lo menos. Porque la teoría no es nada, son términos. Hay que cogerlas ligeras. Son conductas de personas. Pero no está reñida ni con el... ¿Cómo no está reñida con el condicionamiento operante si es que se crea por el condicionamiento operante? A no ser que nosotros tengamos una visión del condicionamiento operante radicalmente distinta a la que tienen otras personas. Como te digo, los propios autores, contestaron a Atemno. Y está escrito, o sea, leerlo. Atemno, que ha sido una de las cabecillas. Y yo conozco a Atemno. Nos conocimos allí en la Hava. Radicales los dos de... Pero luego, los caminos distintos. Y le contestaron. Le contestó Steve, le contestó Dermot. Yo os paso los artículos. Dice, mireis. Uno por uno, punto por punto. Si hay que tener ganas. A veces no merecen la pena y no haces nada. Por lo tanto, no hay ningún problema. O sea, lo que ha permitido la RFT no es más que es un avance. Por eso yo lo pongo en... Fíjate, yo pongo un árbol. No sé si lo habéis visto. Entonces, abajo está la visión funcional, que es como la savia que está por todo el árbol. ¿No? Y entonces, bueno, pues, las investigaciones iniciales permitieron los principios basados en contingencias. Y montados en esos principios, hemos empezado a entender la transformación de funciones. Eso es todo. Con ese concepto, para mí, no hay más. No necesitamos más que transformación de funciones. Porque la transformación de funciones ya implica la relación derivada. Por lo tanto, me sobra. Me sobra. Yo soy minimalista con la ciencia. Cuanto menos términos, mejor. Pero otros no. ¿Cómo se puede decir que eso se explica? Pero, claro, claro que explicas. Lógicamente, por contingencias, ¿cómo se forman las claves relacionales? Claro. ¿Y qué? Pero lo que no explicas, por contingencias, es como cuáles son las relaciones que, una vez que eso se produce, la transformación que se da. Eso es nuevo. No lo teníamos. Es que no lo teníamos. No lo teníamos. No lo teníamos. A mí con ese término me basta. No todo lo demás prácticamente me sobra. Ahora, una vez que estás ahí, las cosas se complican. Y a lo mejor hay que encontrar un tipo de orden para poder entender la conducta humana de cara a sus ramas, de cara a que pueda ser útil en distintas facetas. Por ejemplo, es importante, y lo vais a ver en un capítulo que hemos terminado hace un mes, no este que yo decía, que está publicado en castellano, el que yo os decía antes, no otro, ya hablaba yo de la historia de las terapias, no otro que acabamos de concluir, nada, el día 23 de agosto, que nos van a permitir colgarlo en un repositorio de estos, con lo cual lo vais a tener disponible porque las editoriales tardan en sacar los libros editados. Y es un libro dedicado a Ad, principalmente centrado en el ESAFLES, que a mí no me interesa el ESAFLES, en lo más mínimo, pero es una forma, son términos de uso que para la gente son útiles, pues tira por ellos. Pero esos términos no me permiten entender el proceso, lo tengo que investigar. Y para investigarlo, pues no me valen meramente los procedimientos que pasamos en contingencias, sino que tengo que usar las contingencias y montar el comportamiento relacional para poder entenderlo. Eso es todo. Entonces ahí vais a ver dos capítulos de la RFT. Un capítulo de la RFT donde se van a dar aproximaciones y avances, en teoría, de la RFT, con avances que muchos de nosotros no estamos de acuerdo con ellos, pero bueno, los han escrito. Y otro capítulo que es el que yo llevo, donde vais a ver cómo se forma, cómo se empiezan a generar los pensamientos, cómo sale ese árbol y esa concepción que uno tiene, cómo aprendes a tener esa concepción de ti, que te viene, que te hacen algo y te ha salido mal algo y entonces, haces así con la cara y entonces empieza, sal de que es que no sirve para nada, es que soy una inútil, es que no voy a poder hacer nada en la vida, mejor me muero. ¿Veis esto? ¿Cómo se monta eso? ¿Cómo he aprendido a montarlo? Porque tú lo tienes, Esperanza. Si no usas contenidos, lo tendrás otros. Pero además, lo curioso es que en función de cada día, en función de cómo se da el ambiente, cómo tú has aprendido a relacionar, sale más, con lo cual no es estático, no es fijo, es dinámico y es nuevo, vas derivando nuevo, de manera, empiezas por la mañana así y acabas así, por la tarde, pero al día siguiente ya tienes esto y montas otra más. Es decir, ¿qué leyes, qué principios gobiernan esa conducta? Talmín, Esperanza. Dímelo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Con el llenamiento clásico de la época. ¿De qué me estás hablando? Necesito entender relaciones que, repito, están fundamentadas en contingencias, pero luego tienen como patas, vuelan solos, es lo que yo digo, es aprendes por contingencias y después vuelan solos, como pasa en la vida, casi, porque a veces los fenómenos se repiten, como con los niños, salvando todas las distancias, que tú les enseñas y después ellos vuelan, salen del nido, y vuelan. Pues el comportamiento interrelacional es algo así, vuelan. Y crean eso, ¿cómo es? Y luego será en terapia que tengo yo que tener en cuenta de todo eso para trabajar en terapia. Porque me viene como bloque, me entretengo, y también hay críticas, vamos, críticas también, es que nos dedicamos a estudiar, no nos amarramos a ninguna teoría, a ningún dios. Yo soy atea, yo no me amarro a ningún dios. ni por arriba, ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por abajo. O sea, vamos a ver, ¿qué sabemos? Y discutes. O sea, de todo esto, por ejemplo, el enmarque jerárquico, es determinante. Bueno, y tenemos, es lo que vais a ver en ese capítulo, porque lo vimos todo en términos del enmarque jerárquico. O sea, es duro el capítulo, pero bueno, nos lo han aceptado. Y van a ir dos artículos donde vamos a abrir mucho más esto, que son años de trabajo. Y parte de eso está sin investigar. Son derivaciones. Pero las dice, ¿para qué? Para que gente como vosotros, que estáis empezando, o gente que esté dedicada a investigar, huela y diga, ostras, hay que investigar eso, a no ser que tenga ya la respuesta. No basta solo la respuesta, tienes que buscar, tienes que demostrarlo, tienes que buscar los principios que regulan eso. Y a lo mejor resulta que encuentras, que en esa búsqueda, encuentras algo que nosotros no hemos visto. Genial, para eso estamos. No para decirle a la gente, esto es lo que hay que investigar. Ole, no, no, es, explora, explora. O sea, tiene una visión funcional, que es la que creemos, por contingencias, que es la más útil para poder, no solo predecir, que es lo de menos, sino para poder controlar, que es como hablábamos antiguamente, que como ya la palabra controlar no la podemos usar, pues es para poder influir en las conductas. pero influir en las conductas a través de influir en el contexto. Pero esto es otra historia. ¿Qué es el contexto? Buena pregunta. Cuando estás con un paciente, tú eres el contexto. Con su conducta. Es decir, es como formáis tu conducta con la conducta del paciente. Y entonces, es ahí, es ahí. Entonces, tu conducta va a ir, va a ir haciendo preguntas, o sea, marcando elementos para que este paciente amplíe su repertorio. Y lo vas a hacer. O sea, tu contexto es cómo consigues que con tu conducta empiecen a modificarse las funciones. Por ejemplo. Entonces, bueno, esto es muy bonito. Y si nos ponemos de acuerdo en qué son las funciones, pues seguramente que podremos ponernos de acuerdo en muchas más cosas. Pero yo no, yo es que hay cosas que no leo y me acuerdo una vez que me, no sé, que estás más de acuerdo con, ya no me acuerdo entre el, el contextualismo y no sé qué me dicen. Pues es que no lo conozco, es que no sé dónde están estos contrapuntos. No tengo tiempo para leer todo. O sea, tengo que buscar aquellas cosas que, pero evidentemente las conozco. O sea, conozco todas estas físicas, sé cómo van y yo, pues veámoslo con estos ejemplos que te doy. Mira, solo el del humor que nos está costando Dios sienta. No decir que las personas que tienen humor es un factor, es un factor de protección. Eso no, esa es una investigación que a mí particularmente no me interesa. Son correlacionales y bueno, pues que las hagan y que las publiquen las revistas de Impacto 7 que les va a ir muy bien, pero a mí no me interesa. A mí me interesa entenderlo. ¿Cómo se hace el humor? ¿Qué es? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Qué está pasando en ti cuando te ríes? ¿Qué está pasando? Dice mi nieto. Bueno, dice así ya. No se le cayó un diente. Me dice, no sé qué. Y os voy a contar que me he inventado un chiste. Chiste. Y claro, sus abuelos despertantes. Sí, sí, cuéntanos. Aquí no sabes cuál es el colmo, no, qué es lo que más miedo le da al ratoncito perezo. Venga, que es bien a la cabeza. Porque estáis mirando. Explícamelo por condicionamiento clásico. Claro, ¿qué tipo de asociación? O sea, si definiendo el condicionamiento clásico como estás y me lo estás definiendo. Repito, como Steve y Dermot le dijeron a Tornuas, te has inventado, te has inventado la RFT con otra forma, pues muy bien, pues sale. O sea, le has puesto otro nombre, pues bueno, pues bueno, por supuesto limitado. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que más miedo le da al ratoncito perezo? Dice, que se le caiga un diente al gato. Que llegue ahí un ratoncito perezo a dejar su cosa y lo que se encuentre sea un gato. Entonces, claro, tiene que tener una relación entre los gatos. O sea, ¿qué hay ahí? ¿Cuál es el repertorio que tiene que tener para que derive? Que no lo cuente porque se lo cuenta el otro, porque entonces no está derivando nada, ¿no? Pero se ríe. Cuando se ríe, si le cuentan otra cosa, es que está haciendo para que se produzca la risa. ¿Qué hace otro para que no se produzca? ¿Dónde? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, disculpad el ejemplo este personal. Buenísimo. Tengo muchos porque se inventan muchos chistes. Muchos. O sea, y tiene por costumbre llamarnos cada vez que se inventa un chiste. Es maravilloso. Es una experiencia increíble. Esto que yo estoy haciendo. ¿Por qué yo me pongo tan contenta cuando me llaman a 600 kilómetros y me escucho y me dice esto? O me cuentan que lo ha dicho. ¿Dónde está pasando a mí? Son palabras. ¿Qué tipos de condicionamiento hay ahí? Todo ese condicionamiento clásico, que es donde va. Están las funciones dadas por vía de la filogenia, que son las primarias. Están las funciones que damos por condicionamiento expreso, por condicionamiento directo, por condicionamiento secundario y todas estas historias. Y luego está, que es lo único que pasa cuando aprendes el comportamiento relacional. es que las funciones son derivadas. Es decir, que son igual, funciones discriminativas, funciones aversivas, funciones aversivas, pero que le pones el apellido de derivado o verbal o relacionado, porque no nos hemos puesto de acuerdo en eso. Y son funciones que vienen porque relacionas. Si yo te digo que el libro voy mañana a clase y cuando llegue a clase les digo que vamos a, que el libro que vamos a trabajar este año es un libro que se llama Clack. Y me preguntan ¿y quién es el autor? Bueno, es un autor. Es Esquina. Y esta persona en su historia tiene que Esquina se dedicaba a palomas, a castigos y a ratas. ¿Vale? La función que tienes ahí, entonces, esa función pasa. Pasa al libro. Pero te puedo decir que es infinitamente peor que los escritos de Esquina. O te puedo decir que es justamente todo lo contrario. Es más, te puedo decir que no, 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 es algo que pertenece a, no, lo ha escrito un individuo que es del grupo de Trump, ¿sabes? entonces, ¿qué tipo de relaciones hay? ¿Has hecho un laboratorio que según las relaciones, si las relaciones son jerárquicas, si las relaciones son de comparación, si las relaciones son de posición, si las relaciones son de perspectiva de aquí y allí, las funciones que vienen son diferentes. Cuando te dicen que le ha pasado algo a tu máximo enemigo, de verdad, a tu máximo enemigo, si tú no estás, no estás en un contexto políticamente correcto, mira, le han suspendido. ¿Qué te pasa a ti, Marcos? ¿Qué me vas a decir en un mundo políticamente correcto? Qué alegra. No sé, sí, sí. La leo, no. ¿Qué más? Esto, ¿qué pasa con los fans? Cuando, cuando dos equipos son verdaderamente fans, vamos, Madrid y Barcelona, hay una cosa que se dice para saber que verdaderamente uno es un fan, te tiene, te tiene que, te tiene que molestar profundamente que pierda, que pierda el enemigo, te tiene que molestar profundamente, que, perdón, te tiene que molestar profundamente que gane el enemigo, de manera que cuando estás viendo tu partido, el partido de quien te gusta, estás pendiente de qué hace el otro. Entonces, qué funciones, qué relaciones hay ahí, por qué siento yo eso, qué relación hay ahí. Y lo mismo pasa en las empresas y con todo, es decir, no basta decirlo, o sea, hay una diferencia tremenda entre la transformación jerárquica y la transformación, por ejemplo, en comparación. O sea, o la, 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 no todo lo temporal es causal. Bueno, hay que, es que, tratar de aislar cuáles son las claves mínimas de lo que es nuestro comportamiento y llevarlas al laboratorio y tratar de estudiar la transformación de funciones que dice si merece la pena estudiarlas. O si lo podemos explicar todo con una sola cosa. Ajá. Dentro de que el principio es el mismo, es transformación de funciones. No nos vamos a inventar un concepto si la transformación es jerárquica o si la transformación es vía causal o si la transformación es porque viene por un deíptico. No. O sea, las leyes son la misma, es lo mismo, igual que no te vas a inventar un término diferente para hablar de los principios, para hablar del reforzamiento, si el reforzamiento es con el niño o si el reforzamiento es con el padre o es con el político. No, son el principio de reforzamiento el que opera. Lo mismo da si lo que estás reforzando es tu conducta y tiene que ver con dinero porque es físico o tiene que ver que lo que te gustan son las galletas o el sexo o la cuestión es que es el principio lo que está por encima de la forma. Vale. Entonces, en resumidas cuentas hay muchísimos más detalles donde podríamos entretenernos más con cualquiera de estas cosas pero yo creo que no sé que me digáis algo más todavía me quedan 20 minutos. Gracias. Gracias.